Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo y gente, no sé por dónde empezar Muchos de vosotros vais a estar de acuerdo conmigo Es más, todo mi amigo y círculo cercano que tiene playstation Y ha visto estas noticias de última hora, ha visto el evento de Sony Ha visto estas confirmaciones que son confirmadas por Sony Y es más, mañana haré otro vídeo porque es que se le está yendo muchísimo a Sony Se le está subiendo esto muchísimo a la cabeza y se van a pegar un caretazo contra el suelo Bestial, pero bestial con la playstation 5 Gente, en este vídeo va a ser un vídeo crítica Así que si eres fanboy de play, ya te puedes estar largando Deja tu dislike como siempre hacéis, los que no sabéis abrir la mente No sabéis ver más allá que Sony Ya sabéis que a mí me encantan los videojuegos Y yo paso de la guerra de consolas Y ya sabéis que voy a intentar pirarme tanto PC5 Con que no me guste nada ¿Vale? Porque ya sabéis que yo tengo todas las consolas de Sony Pero esta vez PC5 lo está haciendo súper mal Sony Porque te la venden carísima Comparando a la competencia que tiene un vídeo con Solon En servicios también son la hostia Y Sony no Y Sony no ¿Vale? Eso por... Ya ir adelantando el vídeo Lo que vais a encontrar, ¿vale? Este vídeo va a ser crítica y va a ser un vídeo larguito Porque vengo a hablar bastantes cosas y no son cosas buenas Y tengo pruebas Y no solamente pruebas Aquí está confirmado y está en el blog de playstation Y está en todos lados, ¿vale? Entonces aquí que no me venga nadie diciendo Te inventas las noticias porque es que esto está en el blog de playstation Os podéis meter, ¿vale? Y si no queréis ver esto, pues ponéis la venda en los ojos Compráis la play 5 y ya está Pero yo vengo aquí a decir las cosas claras, ¿vale? ¿Vale? Así que eso Gente, playstation 5 500 euros Vamos a ver Vamos a empezar por la de versión física Porque esto es una vergüenza Esto es una vergüenza Y allá me pilló por sorpresa Bueno, ya sabes Bueno, yo ya estaba ya meses atrás diciendo que iba a valer 500 euros Pero cuando dijo Xbox que iba a valer la Xbox Series X500 Yo no me lo creía Entonces yo digo, ¿vale? Sony tiene que bajarle 50 euros 450 mínimo, ¿vale? Porque es que si no, no vende Va a vender igualmente Si eso ya se sabe, ¿no? Pero que la vendan por 500 es una vergüenza ¿Por qué? Os dejaré ahora mismo ahí En pantalla Una imagen Donde podéis ver La diferencia entre play 5 y Xbox Series X Una simple diferencia que vaya a notar, ¿vale? Y ya para ir cerrando la gente Bueno, la boca a la gente que me va a insultar Porque es que Yo digo, no tiene mentalidad Entonces Para que veáis Series X Va a ir a 4K Escuchad 4K Nativos Nativos ¿Sabéis lo que es nativo? 4K reales ¿Vale? 4K reales No de mentira No como la Playstation 4 Pro ¿Vale? Esto ya por ahí empezando Para que Y entrando en materia ¿Vale? En cambio la Playstation 5 Va a ir a 4K Pero no te pone 4K nativos ¿Eh? No te pone E Nativos Cuidado Luego No que sé Otra cosita así Por lo harto ¿Vale? Así como puede ser el SSD Xbox va a tener 1TB de SSD Playstation 825GB ¿Por qué la Play me la venden a 500€? ¿Por qué? Me lo sigo preguntando ¿Por qué la Play me la venden a 500€? Teniendo Menos espacio En el disco duro SSD ¿Por qué? ¿Por qué? Y Xbox tiene 1TB Que sí Que Playstation a lo mejor tiene un SSD Bastante más potente ¿Vale? Pero ¿Por qué? ¿Por qué sigue valiendo 500€? ¿Por qué? Supuestamente No sé Me hago la pregunta ¿Eh? No sé Ya no hablemos de Teraflop De Teraflop Vamos Tanto de Teraflop Potencia No sé qué Xbox 12 Teraflop Play 10 Y con Overclock Un poquito de diferencia Pero es que abajo estáis viendo Las Xbox Series X Perdón Series S 299 dólares O euros ¿Vale? Y la Play 5 digital 400 euros ¿Vale? Las dos No tienen Ninguna Tienen el resto de disco ¿Vale? Eso es de primera Pero es que En una ¿Vale? La Series S Va a tener Soporte A 4K Es decir Va a ser como Playstation 4 ¿Vale? Va a ser un reescalado A 4K Es decir Te va a estirar la imagen Hasta que llegan los 4K Y en la Play 5 Y en la Play 5 Digital Parece ser Que también va a ser lo mismo Porque pone 4K 120 FPS 8K Con soporte 8K Me refiero 8K será En las películas Que nadie flipe Diciendo Voy a jugar A 120 FPS A 8K A un juego No, no, no Eso Si quieres Va y lo sueñas ¿Vale? Va y lo sueñas Y después te levantas En el mundo real ¿Vale? Equipo Series S 4K Soporte 4K En juegos ¿Vale? En juegos De acuerdo Y Play Digital Lo mismo Play Digital La diferencia Es que vale 400 euros ¿Por qué? ¿Por qué te la venden Por 400? Es que no es lo que no entiendo ¿Por qué te la venden Por 400? ¿Por qué? Si Vale La Play Digital Vale Si Me podéis poner la pega De Oye Tiene Más disco duro Más ¿Sabes? Más memoria Más ¿Sabes? 800 GB Vale La Series S Tiene 512 ¿Vale? Vale Ahí Me podéis ¿Sabes? Os doy la razón Pero En servicio Xbox Le pega un palo Flipante Y es que no hace falta Ni que lo descargue Es que puedes jugarlo En la nube Perfectamente O en el xCloud En tu móvil En Play no Y dices tú Vale Joder Es que el Xbox Tiene muy poco espacio Aunque tú digas De jugar en la nube Vale Tiene Las tarjetas De un terabyte De SSD Que te va a vender Microsoft Play no ¿Por qué la Play Vale tan cara? Le pregunto a Sony ¿Por qué? ¿Por qué no ha puesto La Play Sling Bueno Sling Entre comillas Perdón ¿Por qué no ha puesto La Play Digital ¿De acuerdo? A 300 euros Como equipo Sería ese Hubiese pegado Un petardazo Aún más ¿Sabes? Se venderían más Como rosquillas Y la Play Digital 450 Aún así Ya sabéis Que yo voy a tener O voy a intentar Tener las dos El día uno De salida Pero El precio este No es lógico Teniendo en cuenta Que la competencia Que Microsoft Xbox Tiene mejor Consola Y servicios No estoy hablando De juegos Que después me viene aquí Diciendo Que Xbox Tiene peor exclusivo Que me da igual Que es que no estoy hablando De juegos No estoy hablando De juegos Ahora pasaremos A los juegos Ahora pasaremos A los juegos Que eso es otro tema Estoy hablando De la consola ¿Por qué? ¿Por qué vende Sony La consola tan cara? ¿Por qué? En potencia No es mejor Que Xbox Está puesto en las páginas Tanto de Sony Como de Xbox Las especificaciones De cada consola Ahí lo podéis ver Eso, ¿vale? Eso respecto a la consola Luego, bueno El Playstation Collection Este O Colletion O como se diga ¿Vale? Playstation Collection ¿Vale? El Playstation Collection Vamos allá Vamos allá Porque cuidadito Ojo al tema Con el Playstation Playstation Collection Permitirá Bueno, permitirá Acceder a los grandes Juegos de PS4 Gratis Para los usuarios De PS5 Hobby consola ¿Cómo que gratis? ¿Cómo que gratis? ¿Eso de gratis? Espera, espera, espera Vamos a leerlo otra vez Playstation Plus Collection ¿Vale? Permitirá Permitirá acceder a los Grandes juegos De PS4 Gratis Espérate, espérate A ver ¿Está bien? ¿Escrito? Sí, pone Vale Pone gratis Para los usuarios De PS5 Vale Una pregunta Gente Si queréis tener Los juegos del Playstation Plus Tenéis que pagar El Playstation Plus ¿No? Vale Vale No estoy loco Vale Tenéis que pagar El Playstation Plus Para jugar online Y para tener Los juegos del mes Vale Playstation Plus Colletion Permitirá acceder A los Grandes juegos De PS4 Gratis No, 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 no No Hobby consola Mal Paga El Playstation Plus Colletion Y luego Accederás A los juegos De PS4 De forma Entre comillas Dilo así Gratis ¿Vale? Para los Los usuarios De Playstation 5 No es que sea Gratis El Playstation Colletion Tienes que pagar Su dinero Que tampoco Os ha dicho Cuanto dinero será Porque a lo mejor Pasa de 60 A 80 euros Porque ahora vamos a pasar Con lo de los 80 euros De los juegos exclusivos De Sony Que eso es Una barbaridad Una marranada Y un Pero vamos Un Explotar el usuario Hasta A la última gota ¿Sabes? Sacarle Lo último al usuario ¿Sabéis lo que os digo? Entonces Uff Flipante Me tienen de mala Hostia Ayer me pillaron De buenas Porque claro Enseñaron muchos juegos Guay La verdad Y oye Yo estaba contento Enseñaron el God of War Que bueno Enseñaron Enseñaron Vamos El logo del Omega Ya está Poco más ¿Sabes? Y te decían Que 2021 Y vale Si muy bien Yo feliz Pero super contento Pero en cuanto Yo ya me he estado Percatando De estas cosas La subida de precio Y todo Hostias Cuidado con el tema ¿No? Luego Vamos con los juegos Vamos con los juegos Los juegos Esto está en el En el blog De Playstation ¿Vale? Lo dejaré en pantalla ¿Vale? Los juegos exclusivos De Playstation De Playstation 5 De momento Creo que Playstation 4 No se ha confirmado Pero de Playstation 5 Ya están confirmados Van a tener Una subida Una subida De 10 euritos Nada A mi novia Tampoco 10 euritos No es mucho 10 euritos Ahora 10 euritos Mañana 10 euritos Paso mañana Al fin y al cabo Poco a poco Un juego Te va a costar Casi como una consola ¿Por qué? Porque estoy hablando De que un juego Como Demon Soul Y lo estáis viendo Ahí en pantalla Demon Soul Remake Que encima es un remake ¿Sabes? Que sí Que es un juegazo Y te dan el kokoro Porque oye El Demon Soul Le hemos jugado casi todo El que no lo haya jugado Pues oye Mucho de consola No tendrá idea ¿Vale? Entonces yo digo Será un poquito Pues un poquito ¿Sabes? El típico ahí Jugados casual ¿No? Entonces eso Demon Soul Remake 80 pavos 80 euros Pero no solamente En Europa En Japón 7900 yenes Y en Estados Unidos Pasa De costar 60 dólares A 70 dólares Madre mía Que vergüenza Sony Tío La que habéis liado La que habéis liado Pero espérate Es que gente Hay más Lo que va siendo El Destrucción Al Star Este El juego este De coche De destrucción Que era un poco Chapucero A mi no me gustó Lo veo un poco Mierda 80 euros Esa basura 80 euros Esa basura Gente 80 euros Esa basura Madre mía Diréis A la menor Eres hater De Sony Ahora ¿Qué te pasa? No, no No es que seas hater Es que hay que decir Las cosas claras Gente Es que hay que decir Las cosas claras Y esto es un abuso Al consumidor Y yo me quejo ¿Sabéis por qué? Porque me encanta Sony Me encanta Tío Me pillo todo lo que saca Sony Me he comprado hasta El drinks Ese El drinks Que después ha resultado Un poco Mierda ¿Por qué? Porque estaba mal hecho Para el que Quería crear Un mundo Pues yo lo tenía ahí Aunque la gente decía Que era una mierda Yo lo he comprado ¿Por qué? Porque me gustan las cosas Que saca Sony Aunque después sea Alguna una mierda Pero me encanta Y las pillo de día uno Igual que las consolas Y tengo todas Así que Que me diga que soy hater Es subnormal Eso lo digo ya Entonces eso Y lo digo claro Luego Te ponen El Marvel Spiderman De Miles Morales Un DLC Que la gente dirá No es que es un juego aparte Si vale Un juego aparte Muy bien Es un DLC ¿Vale? Es un DLC Que te lo venden Como un juego Aparte ¿Vale? Una historia Que es la de Miles Morales Y ya sabéis Este chico Que bueno Mucha gente No sabía de él Porque oye Se ve las películas De luego haciendo El UCM Y poco más No ha visto nunca Comics de Marvel En su vida Entonces Te lo venden Por 60 euros Un DLC Que supuestamente Han dicho que el juego Va a durar Unas 6 horas Supuestamente De momento Tampoco han dicho Que día sale Han dicho finales de este año Pero Todavía estamos esperando Es que estamos Estamos no es por nada Estamos 17 de septiembre Octubre Noviembre Diciembre Tres meses Que otros van a sacar El 31 de diciembre Se supone Que van a salir Bueno Va a salir con la Play 5 La Play 5 va a salir Al menos aquí en España El 19 de noviembre No sé No sé De momento no han dicho Que día sale Han dicho que sí Para finales de este año Tal o igual No sé Que ahora pasaremos también Porque este juego Habían vendido este juego De Oye Nueva generación Solo Playstation 5 Y este juego Sorprendentemente Va a estar Y sabéis que Va a estar En Play 4 Por eso no te suben más el precio Y te lo dejan A 60 euros Que es una vergüenza Ya de por sí Que este juego Habían dicho Y yo ya lo dije Y se filtró Que iba a salir a 40 euros ¿Por qué? Porque lo habían dicho Es un juego El cual es un DLC No es un juego Como puede ser El Spiderman De Play 4 Que dura Bastante más horas Esto es como si fuera La parte Esta que sacaron De la Uncharted De las dos tías ¿Os acordáis? Que duraba un poquito menos Pero oye Te lo vendían A mitad de precio Creo que valía 40 euros Como máximo Es una vergüenza ¿No? Es una vergüenza Hasta el Sackboy Vale 70 euros El Sackboy Gente El Sackboy Si no sabéis cuál es Buscarlo El Sackboy Una vergüenza Que te lo vendan Por 70 euros ¿De acuerdo? Entonces ya os digo Lo que digo Eso de Que el Spiderman De Miles Morales Que va a salir En Playstation 4 Eso es mentira Al menos Te lo ha inventado ¿No? Os lo digo yo Y os lo dice El que da los premios De los Game Awards Si no sabéis Lo que son los premios De los Game Awards Es el GOTY A mejor juego del año El premio Más gordo Al mejor juego Del año Pues esa persona Tienen ni idea Ni idea Ni idea Porque yo ya estaba Desde el momento Uno Que lo había dicho Sony Diciendo Sony ha confirmado Que el Horizon 2 Y el Spiderman Nuevo El de Miles Morales Va a salir en Playstation 5 Y lo habían dicho así Ahora que casualidad Lo han cambiado ¿Por qué lo han cambiado? No se sabe A lo mejor es porque La Playstation 5 Vale 500 euros A lo mejor es porque Los juegos de Playstation 5 Valen 80 euros Y la gente No se quiere cambiar Nueva generación Porque tu consola Es peor que Series X En calidad Y en servicios Es que las cosas Claras gente Es que las cosas Hay que decirlas Sé que mucha gente Me va a dar dislike Pero Es que ya os digo Yo soy fanboy de Sony A mi me encanta Sony Y os lo digo ya Pero es que tío Me lo estaban vendiendo Como exclusivo De Playstation 5 Solamente Y ahora te dicen No es que también Sale en Playstation 4 Entonces esos gráficos Que estabas poniendo Que eran De Playstation 4 No de Playstation 5 Es lo que vengo Gente Es lo que vengo Y No me ha gustado nada Tío No han aclarado nada No No han dicho nada Sabes No han enseñado La consola por adentro Como ha hecho En este caso Microsoft Porque no han dicho Ni Oye la consola Se va a calentar Oye la consola Va a tener esta refrigeración Oye la consola Pues esto El Playstation Plus Va a seguir siendo de pago O va a aumentar el precio No han dicho nada de eso Y ese es el verdadero problema Que Sony No ha aclarado Muy bien Y digo muy bien Porque es que No ha aclarado casi nada Yo diría Nada De Esto ¿No? De lo que estoy comentando Y es más Por ejemplo Ayer Que vimos Que por ejemplo Varios juegos Ponía Exclusivo De Playstation Exclusivo Exclusivo Solamente Playstation 5 Y después A la hora Te pone Que en PC Va a salir Ese exclusivo Que había dicho Sony Como por ejemplo Puede ser Final Fantasy 16 Lo había dicho En el directo Se veía Y decía Exclusivo En Playstation Y después llega Y te dice No es que también sale en PC Y te dice después Microsoft No es que también va a salir En Xbox Y en Xbox Va a ir mejor todavía Porque es que en Play Nuestra consola En potencia es mejor Y va a haberlo mejor Y va a ir mejor En rendimiento Etcétera ¿No? Y a eso ¿No? Es que Nos mienten De esta manera Que yo después digo Tío Acláralo Que sí Que a lo mejor Es exclusivo Temporal Un año Como el Final Fantasy 7 Remake Vale Pues di Este exclusivo Bueno Este juego es exclusivo Temporal de Sony Durante un año ¿Vale? Como ha pasado con el Final Fantasy 7 Remake No que por ejemplo Aquí Final Fantasy 16 Exclusivo de Sony Y luego te dice Microsoft No es que también Va a salir en Xbox Y los de PC Es que no Tranquilo que también Va a salir en PC Y te quedas tú Si me ha puesto Sony Que va a ser exclusivo Es a lo que me refiero ¿No? Ah eso sí Han dicho una cosita ¿Vale? Que esto No sé si lo habré puesto En el título O qué Pero Bueno Jim Ryan ¿Vale? El que te enseñó Aquí Lo cual siendo Bueno El que salió en la conferencia Ayer ¿Vale? Y te dice Oye Tenemos una cosita más ¿Vale? La guinda del pastel Y te dice Venga El trailer Bueno El teaser De God of War ¿No? Puede ser Que es el que lleva Lo que va haciendo Sony Actualmente Acaba de confirmar Y es que esto es una vergüenza Que no va a ser La Play 5 Retrocompatible Con Play 3 Play 2 Y Play 1 Está confirmado Por Jim Ryan Por Jim Ryan Está confirmado Gente No va a haber Retrocompatibilidad Con Playstation 3 2 Y 1 En Play 5 Solamente Play 4 Y eso sí Se está diciendo Y esto lo dejaré Para mañana Porque es que ya Hoy no me da Hoy ya no me da Además vengo de hacer Un directo De lo cual siendo El Nintendo Direct Mini Ya sigo Un poquillo Chapucero Salgo por Los dos anuncios De Monster Hunter Se está diciendo Que Playstation 5 Va a tener Retrocompatibilidad Algunos juegos De pago ¿Y qué me refiero De pago? Es decir Que tú tengas que pagar Para que puedas pasar Ese juego A Play 5 Una auténtica Vergüenza Es una Auténtica Vergüenza Esto no Debe de ser así Os recomiendo Yo Os lo digo Como usuario de Sony Os lo digo Como usuario de Sony Si no Y a mi perfil Es que Podéis verlo Tengo casi 600 juegos En Playstation 4 No estoy diciendo Nada del otro mundo Estoy diciendo Las cosas claras Yo Me compro Todo O casi Todo El día 1 De salida De Sony Me lo compro El día 1 Ahora Los juegos Ya sin Free Party A lo mejor Hay alguno Que se me escapa Porque no puede Pero casi todos Cajen también El día 1 Os estoy diciendo Yo Que como usuario De Sony Vamos Me encanta Me encanta Sony Pero aquí ya Esto es Exprimir al usuario Sacarle la última gota Quitarle todo lo que tiene Coger la tarjeta de crédito Y decir Trae para acá No puede ser No puede ser Así que os recomiendo Que no paséis por el aro Por favor No paséis por el aro No veáis los 80 euros Como una cosa normal No es normal Y es más No es normal Que te vendan El juego En físico Por 80 euros Y en digital Y en digital Por otro 80 euros No es normal Tío Porque luego En instant gaming Que ya sabes Que lo recomiendo ahí Las cosas están más baratas Lo digital ahí Casualmente En instant gaming Hostia Los juegos de PC Más baratos Los juegos de Nintendo Switch En digital Más baratos Estoy diciendo De instant gaming Los juegos de Xbox En digital Más baratos Juegos de Play No ¿Por qué? Porque Sony Quiere que compréis la Store Por el mismo precio Que lo venden en físico Es una vergüenza Así que poquito más gente Es mi opinión Yo ya sabes Que voy a tenerla O voy a intentar Tenerla de día uno Pero la consola Que ahora mismo En consola Y en servicios Que menos Me gusta Y os lo digo Con el corazón Con la mano en el corazón Es la Play 5 En servicio Y en consola ¿Vale? ¿Por qué? Porque están Haciendo que el consumidor No pueda dar No pueda Dar más de sí ¿Vale? Le están quitando todo ¿Sabes? Lo que os digo En plan Le está intentando Sony exprimir Hasta el último Euro que tiene Y es así ¿Vale? ¿Quién no quiera verlo así? Es que sinceramente No sé No sé A lo mejor es millonario Pero yo Oye Tengo bastantes juegos Gasto mucho dinero En consola Y en juegos ¿Vale? Sobre todo en juegos Evidentemente Consolas no me las compro Todavía ¿No? Pero eso ¿No? Entonces es una vergüenza Es una vergüenza Y no puede ser esto Porque ahora Cogerá El resto de compañías Field Party Dice Que Sony vende los juegos 80 euros Yo Activision El Call of Duty 80 euros Yo el Electronic Arts El FIFA 80 euros Yo Lo de 2K 2K Games 80 euros En NBA Así en todos los juegos Y no puede ser No puede ser Porque al final Vamos a estar pagando Casi 100 euros Por juego Y en el Game Pass Tanto que decían Que el Game Pass El Game Pass es una mierda El Game Pass es una mierda Un mes Un euro El primer mes Un euro Mil juegos de cuatro generaciones 100 juegos de nueva generación X Cloud Que puedes jugar Todos los juegos de Microsoft En tu móvil Y eso sí El online También con Game Pass Para que después digan Que oye El servicio de Microsoft Es una mierda Y que Madre mía Pues no sé gente Yo lo digo Eso sí Os lo digo ya Os lo digo ya Espero que Sony Eche esta propuesta Para atrás Porque es que Se va a liar muy gorda Los usuarios están cabreados Los usuarios están cabreados Y el que sea usuario Realmente de Sony Basta es cabreados Lo digo ya Es abusar del consumidor Un poquito más Como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Dejad vuestro like Suscribiros Y ya sabéis que tenéis El link de Instant Gaming Abajo en la descripción ¿De acuerdo? Por si queréis comprar Las tarjetas de Play O juegos de Nintendo De Xbox más baratos En digital Lo tenéis ahí ¿Vale? Para que Sony no Pues eso Os suba el precio ¿No? Tenéis que pillar las cosas más baratas Para que vea que oye No pueden subir el precio Tan excesivamente ¿Vale? Y nos vemos en la próxima Un suelito Y adiós Vibri